Sus diálogos más tétricos, parce. No huyan de nuestros amiguitos, no es tu gusto. Compórtense como buenos anfitriones. No, 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 no. Por acá si hay... ¡Chingas! No, ojalá gating. ¡Suscríbete! 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 ¡No ponganme la meta! ¡No! ¡No, parce! Ok, y ahora Ah, ok, ya Ya se, ya Dicen di Dicen di La sangre que sacrificas hoy garantiza un mañana mejor Pues lo que hace ahorita ya No, 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 no No, 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 no Ok. De acá vengo. Esto lo tengo que destruir. Aquí agarro este pozo. ¿Qué fue lo que abrí? Ni la menor idea. Ok. Abrí esto. No seas mal. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No. ¡Suscríbete! 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 Ok 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 Ok